Una actividad ancestral cuyo recorrido se hunde la noche de los tiempos y según determinadas tesis históricas sirvió el imperio romano para sufragar en parte la construcción del majestuoso coliseo de la ciudad eterna. Una tradición de la que nos quedan restos contemplables en la basílica tardorromana o en la memoria común de generaciones. Pero acercarse a hablar con los maestros salazoneros, tan de moda en los últimos años, es tener la sensación de que esta actividad milenaria puede estar viviendo sus peores momentos o directamente su ocaso. Una inspección veterinaria en las últimas semanas y la aglomeración de coches con motivo de las retenciones en la frontera son las principales quejas de maestros como Antonio Soler de Gorostiza. Casi 30 años de experiencia le respaldan a la hora de comparar la salubridad de las actuales olaeras con las anteriores. Yo primeramente estaba allá abajo, al lado del túnel, del puente, cuando teníamos las casetas hechas de palo y de caña y eso, y dormíamos en el duelo y la rata nos comía y nadie venía por ahí, ni sanidad ni nadie venía por ahí a ver nada. Y ahora que estamos aquí, que estamos bien, que esto está bien montado y todo, sanidad no para de venir aquí y poner peca. ¿Qué tipo de peca les pone a ustedes sanidad? Pues que a lo mejor, por ejemplo, la tabla que se está haciendo los bonitos, que no es una tabla adecuada. La mesa a lo mejor, que no sé, que necesita ropa adecuada, con gorro, un babi. Pese a ello, cree que aún este sector puede tener futuro, aunque con serias reservas al respecto. Pero que esto nos, a la más con el tiempo, pues se le verá futuro. Si nos ayuda y tenemos medios y alguien pone cualquier posibilidad, pues sí. Porque aquí ya también lo que vemos, ya le digo, somos en temas mayores. Y a la vuelta de 3-4 años, pues los mayores, si no les ven problemas, y aquí hay muchos problemas, pues los cienes nos dan cargo a esto. Rafael Gómez Fai muestra también su enfado por el excesivo celo que se le exige a los maestros zarazoneros para, a escasos metros, llenarlo todo de coches y de personas que ni siquiera disponen de baño público. Aquí vienen a comprar, que están de espalda, puertos de espalda, mirando los pescados, que vienen un coche de estos, que entra 300, 400 coches aquí, diario, y que le partan la pierna cualquiera. No estamos hablando de los que estamos aquí, sino de los señores que vienen, que están mirando el pescado, que les gustan hacer una foto, que les gusta comprar, todo, y no la ponen. Sin embargo, allí 20 personas pintando cuatro rayas, para ellos. Y después los contenedores, todos llenos de gente meándose, porque como no le ponen servicios, que es lo que tienen que hacer, ponerle un par de servicios, eso es el primero. No llegan detrás de los contenedores, y se ponen a mear, a la del vientre, y todo. Incluso desvela que los módulos que la empresa Marseille usará este año para la vigilancia en playas le fueron prometidos este año a las bolas aéreas. Y ahora que nos iban a dar unos contenedores, que ya nos hicieron una reunión, nos dieron las fotos que las tenemos cada uno en nuestras casas, y ahora se las han puesto a las playas. Las mismas, son las mismas, son las mismas, las que han traído, nueve que trajeron. Porque no nos han dado, y no tenemos que estar alquilando mil euros un coche de dos, después que estamos pagando el agua, pagando la luz, que es normal que se pague, como todo el mundo. Pero encima también fianza, después de pagar nada, una fianza, como si fuéramos delincuentes que nos vamos a ir. Falla boca también porque los más jóvenes sean capaces de integrarse en el duro arte del salafón para que vayan aprendiendo dice y tengan un trabajo. Recuerda que todos somos hombres con el pelo blanco, dando a entender lo complejo del relevo generacional.